Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor se despierta El anhelo de una vida limpia y sana Churpe la montaña caminante Luchas con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Caminé hoy y antes de adelante Luchas con vivir y no te cantes Porque el sol que infunde el valor Te dará su fuerza caminante Había transcurrido una semana Desde que los cinco mineros que habían quedado enterrados vivos Dentro de la mina Fueron rescatados Después de que Reni fue rescatado del oscuro subsuelo Vio el sol y renació en él la esperanza de seguir su camino Capítulo 36 Matia, el genio musical ¿Dónde estarán ahora Remy y Matia? Deben encontrarse en la región montañosa Qué buenos compañeros son Hicieron tanto por nosotros Remy y su equipo abandonaron Barcés Después de una semana de sucedido el accidente Remy se había recuperado La pierna de Alexis había sanado Así que reanudaron su viaje Alexis El señor Gaspar Simón, Paul La señora Gaspar El supervisor, el jefe Y los trabajadores con quienes Remy había laborado en la mina Significaban muchos detalles para recordar Sin embargo Remy abandonó la ciudad de Barcés Remy y su amigo Matia Tenían un proyecto a largo plazo Comprar una vaca Así que se proponían ganar mucho dinero para comprarla Y obsequiársela a la madre de Remy La señora Barberin Que vivía en la aldea de Chabano Tum, 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 tum Caminar Tum, 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 tum A correr Tum, 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 tum Caminar Juntos por el camino Brinco, salto y corro Feliz por los campos ¡Qué horrible oso! Veo que son compañeros de profesión A ver, di hola Ay, señor ¿Es usted un malo de osos? Así es Aún cuando mucha gente Nos considera como hermanos ¿Cómo va su negocio? ¿Ganan mucho? No Pues entonces vayan a Clermont Toda esta semana estarán de feria ya Y tal vez allí encuentren público Adiós Trabajen duro y ganen mucho Sí Muchas gracias, señor Gracias, señor Trabajaremos mucho Oíste, ganaremos mucho dinero Y corazón alegre No sé Ay, corazón alegre Es un tonto sin remedio ¡Porre, Remy! Caía la tarde cuando el grupo llegó a Clermont-Ferrand La gente allí reunida era más que suficiente Así que lograron buenas ganancias Yo, Remy, paso la así Tres bancos y treinta monedas Estuvo bien, ¿verdad? ¿Qué opinas? Esta feria dura una semana Si nos quedamos ganaremos mucho ¿No se parece? ¿Qué vemos, no? Espera ¿Qué es lo que quieres, eh? Tocas muy bien tu instrumento Por supuesto Él es Remy, el niño genio Y yo más Y el trabajador del equipo Con el arpa, el violín y la flauta Estuviste excelente Lograste impresionarme Estos jóvenes hoy no ocultan lo que piensan Pero... Deseo hacerte un par de preguntas Respecto a la música Ah, claro, adelante A ver, pregunta Bien, contesta esto ¿Por qué subes media nota para aumentar Y bajas media nota para disminuir? ¿Eh? Pues porque ese ha sido el método Desde hace mucho tiempo ¿Por qué la cuerda segunda de la izquierda Es utilizada para afinar un violín? Bueno, porque... ¿Por qué hay cuatro cuerdas en un violín? ¿Por qué tres de ellas son de batana Y la última es de acero? ¿Por qué el tamaño de las cuerdas de un arpa Es diferente? Remy, ¿cómo estaré prima mañana? Será un buen día Ah, así que no pueden hablar a nivel técnico Es increíble que tengan el descaro De enfrentarse al público Y recibir dinero Nicoló ¿Qué estás haciendo? Ya es hora de tu clase de violín Ay, sí mamá, gracias Las cuerdas de batana Producen una resonancia muy débil Para las notas bajas Y las cuerdas del arpa Entre más cortas Producen menos resonancia Y entre más largas La resonancia aumenta ¿Entendido? Adiós Ay, corazón alegre Me las vas a pagar ¿Sabes una cosa, Remy? Nunca pensé cómo eran las cuerdas de un violín Yo tampoco Eso me desconcertó Sí Si el señor Vitalis viviera Me hubiera enseñado más cosas Al día siguiente El grupo de Remy Actuó de nuevo cerca de la feria Donde se reunía la gente Entonces ocurrió algo Que Remy jamás imaginó Que no comprendía training ¿Qué pasó? ¿Has llegado? ¿Has llegado a el niño? ¡Has llegado a los lluvios! ¡Marchia! ¡Emi! ¡No puedo! ¡No puedo tocar! ¡Marchia! Lo siento, Remy De pronto perdí la confianza Y es que jamás recibí clases de ningún maestro Ni tampoco he leído libros sobre cómo tocar un instrumento musical Creí que era correcto que yo los tocara como a mí me parece Y así toqué el violín, el arpa y la flauta Pero el niño nos dijo ayer tantas cosas que yo ignoraba Y me di cuenta que no sabía nada sobre violines ni arpas Luego de repente mis dedos se rehusaron a moverse Verdad, siento tanta pena por mi ignorancia Yo desearía poder estudiar música en forma apropiada ¿Dónde se habrá ido? ¡No estés jugando! ¡Vamos! ¡Remy! ¿Un maestro de música? ¡Exacto! ¿Podría usted informarme si hay algún maestro de música que sea reconocido por aquí? ¡Remy! ¡Remy! ¡Ya estoy aquí! ¡No seas tonto! Si solo estaba bromeando ¡Ya estoy bien! ¡Vámonos! ¡Era solo una broma! ¡Pero ya estoy muy bien! ¡Mírame! ¡Vamos a ganar dinero! ¡Vamos a ganar mucho dinero! Por favor, señora ¿Podría usted decirme? Oye Estoy muy sorprendida ¿Cómo es posible? ¿Ignoran quién es el profesor Espina Azuz? Y tengo entendido que ya tienen varios días aquí ¿El profesor Espina Azuz? Sí, el profesor Espina Azuz Es famoso y reconocido entre los músicos de esta parte de Francia ¿Pero podría decirnos dónde vive? Él vive en Randan, la próxima ciudad ¿Randan? Pero si es tan famoso, debe estar muy ocupado, ¿verdad? Sí, trabaja de sol a sol ¿Y usted cree que acepte recibirnos, señora? Por supuesto que los recibirá Si es varón y le lleva dinero, él recibe a cualquiera ¡Remi! ¡Remi, espera! Deje que esperes La serie aún no termina enfermón Así que no tenemos por qué irnos todavía No te preocupes, Magia Fuimos a Garcés por mí Ahora iremos a Shabanón y también será por mí Pero, Remi Esta vez yo quiero hacer algo por ti, Magia Muchas gracias, amigo ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Está bien! Remi y Magia Estaban muy emocionados Ante la idea de tomar lecciones de música de un maestro Era una nueva experiencia para ellos Si es varón ni le lleva dinero, él recibe a cualquiera Hay algo extraño en eso ¿A qué se refiere con que si es varón? Tal vez se refiere a que solo acepta alumnos, varón Pues, no estoy seguro Pero debe cobrar mucho dinero, ¿no crees? Tal vez no debamos invertir nuestros ahorros en esto Gastaríamos lo que hemos ahorrado para comprar la vaca Pero podemos ahorrar de nuevo Sí, es cierto ¡Hagámoslo! Primero preguntamos el precio Si es barato, lo tomamos Y si no, pues no ¿Qué te parece? ¡Maldado, mijo! ¡Te estás burlando de mí! ¡Toda! Te voy a alcanzar Y esta vez me los vas a pagar ¡Todas juntas! Ya era mediodía cuando llegaron a Randán al día siguiente Oye, ¿cómo será el profesor Espina Azul? No sé, pero... Tú cállate porque no me voy a contener ¡Qué ciudad tan grande! ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿El profesor Espina Azul? Sí, ¿sabe dónde está su residencia? ¿Residencia? ¿Una residencia? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es tan gracioso? ¿Por qué se ríe? Eh, no, por nada La residencia del profesor está a la vuelta de la iglesia Enseguida de la pastelería ¿Enseguida de la pastelería? Ay, muchas gracias, señor Hasta luego Eh, eh, eh Dice que el profesor Espina Azul Recibe a cualquier varón que le lleve dinero Pero nosotros... Así es, muchachos Pocas mujeres van a ir Ah, entiendo ¿Y cuánto dinero debemos llevar, señor? Si ustedes son dos, cincuenta centavos será más que suficiente ¿Cincuenta centavos? ¿Nada más? ¡Vamos, vamos! Tenemos que dar vuelta en la iglesia Enseguida de la pastelería ¿Qué? Sí Pero... Pero si esta es una peluquería Apuesto a que el herrero nos mintió ¿Qué? ¿Sabe dónde queda la residencia del profesor Espina Azul? Ay, pero si usted es el herrero Ya les había dicho que enseguida de la pastelería ¿Ah, sí? Pues dice que es aquí Hola, bambini ¿Cómo están? ¿Se encuentra aquí el profesor Espina Azul? Sí, aquí está Eh, me quisiéramos verlo Por favor, pasen y esperen Ahora está trabajando Esperen, por favor, que son tan amables Listo, he terminado Ahora luce bastante bien Son treinta y cinco centavos Gracias Retorne pronto Adiós Pueden esperar un poco más Veré cuánto le falta al profesor Ahora sí, bambini Ha terminado ¿Lo dice en serio? Eh bien, ¿qué es lo que desean? Quisiéramos verlo y decírselo personalmente Yo soy George Espina Azul A sus órdenes Así es, bambini Así es, bambini El violín tiene cuatro cuerdas El violín tiene cuatro cuerdas profesor Al primer violín se le llamó viola da gamba Y tenía catorce cuerdas Pero con tantas cuerdas Los dedos de la mano izquierda tocaban otras cuerdas O se tocaban notas innecesarias Se necesitó de mucho tiempo para llegar al violín y ajustar las notas Así que después de varias pruebas se percataron de que todos los sonidos pueden reproducirse con solo cuatro cuerdas ¿Y por qué el violín se afina con la segunda cuerda de la izquierda? Esta cuerda reproduce la nota la Y esta nota es más fácil de ajustar que las otras notas para el oído humano Una pregunta más, profesor Un momento Un momento, no hagas tantas preguntas La música eurarte No se necesita dominar los aspectos teóricos para ser un músico verdadero Primero yo los escucharé tocar Las sabias palabras del maestro Espinazús Se grabaron profundamente en los corazones de Remy y de Matia Ya no tenían por qué sentirse avergonzados de su ignorancia La indiscutible superioridad artística del maestro Espinazús Los impresionó profundamente Con cierto nerviosismo Los dos pequeños músicos empezaron a tocar lo mejor que podían Eres un genio Eres la música misma Qué claridad en tus notas Eres un músico nato Nadie puede enseñarte cómo crear melodía tan bella Muchacho, permite que yo guíe tu destino como músico Bambini ¿Por qué no renuncias como actor ambulante? Y te quedas aquí a estudiar música conmigo Esperen Aguarde un momento No sé de qué está hablándome Te digo que eres un verdadero genio Podrías convertirte en el mejor violinista del mundo ¿Yo un genio? Ven conmigo Te tocaré algunas piezas de los más grandes compositores Esto es de Beethoven Es una romanza ¿Podrías tocar esto con tu violín? Oh, y ahora este es de Schumann ¿Verdad que es belísima? El pequeño Remy se había percatado del talento natural de Matia Durante varias ocasiones Ahora veía a Matia emocionarse y vibrar Al escuchar las famosas piezas clásicas interpretadas al piano Tal vez su talento musical nato Afectaba a Matia La música lograba que sus ojos brillaran y temblara su cuerpo Remy observó a Matia transformarse en un artista Lo que el profesor Espirazuz había dicho era verdad Así que Remy tomó la decisión sin titubear Querido Matia, quédate aquí a estudiar Yo oraré por tu felicidad y éxito con todo mi corazón Remy Corazón alegre Rápido, vámonos Debemos alejarnos lo más pronto posible Antes de que Matia se dé cuenta de que nos fuimos Y no quiera quedarse a estudiar Es por su propio bien Adiós, Matia Adiós Adiós, Matia Pero Matia sigue haciendo el mismo de siempre Oiga señor, ¿qué puede ver desde allí? Yo veo un perro, un mico y un niño que lleva un arpa ¿No va llorando el niño? No, no va llorando Bueno, entonces nada más vamos a pasarlo Ese Remy Estoy muy molesto con él por dejarme en la barbería Aun cuando soy un genio y el más guapo del mundo Sé bien quién es la persona más importante ¿Y quién es la persona más importante? Pues es el niño que va a ir ¿Qué? Sí, ese niño ¿Ese niño? Sí, sí, sí Tum, 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 caminar Tum, 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 a correr Tum, 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 caminar Juntos por el camino Brinco, salto y corro Feliz por los campos Todo es muy hermoso Si lo sabes ver Siempre con mis amigos Nunca me encuentro solo, y algo en el horizonte voy a buscar Nada no se tendrá en el camino, aunque el problema tal vez tengas que afrontar Siempre esperas a ir, si caminas o vas y piensas que la vida todo te dará Capi dirá, si es que digo la verdad ¡Casi! ¡Ja, ja, ja, ja!